La mujer tiene una capacidad emocional extraordinaria. No hay fecha, no hay día, no hay hora que se le olvide. La parte, diríamos, sensible de sensibilidad, que es el sexto sentido, pues realmente tiene la capacidad de referirse a la historia. Y nosotros no tenemos. Nosotros no. El hombre, por definición, vive en cajones, vive en cajitas. O sea, a mí cuando voy a pescar, pesco. Y mi esposa me pregunta, ¿en qué estás pensando? En nada. O sea, ¿cómo alguien puede estar pensando en nada? Dice, ¿cómo puede ser que no pienses en nada? ¿No existe un cerebro que no piense? Pues el del hombre sí. Sí. O sea, tenemos un cerebro vacío. Que nosotros buscamos información cuando nos conviene. Hay áreas del cerebro que cuando tú estás en esa área no puedes entrar en otra. La mujer entra y sale en ese contexto todas las veces que quiera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!